A un año de los Juegos Olímpicos de París, las mejores triatletas del mundo compitieron en una prueba de ensayo este jueves. La ganadora fue la británica Beth Potter, que cruzó la línea de meta en primer lugar, seguida de la francesa Cassandre Bogron. El tercer puesto fue para la estadounidense Taylor Spivey. Este evento de triatlón se celebra hasta el domingo en el corazón de la capital francesa, con la parte de natación en el río Sena. En cuanto a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, hay planes para celebrar algunas de las competiciones también en el Sena. A principios de este mes, la Copa del Mundo de Natación en Aguas Abiertas se canceló porque las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de aguas residuales no tratadas en el río Francés.